Temas que no alcanzamos a cubrir, como por ejemplo el aumento y retención de socios. Es el talón de Aquiles de Rotary a nivel internacional. Sin embargo, nosotros construimos las bases porque estamos conscientes de que el aumento de socios no puede ser una meta. El aumento de socios tiene que ser una consecuencia de tener clubes fuertes, capacitados, unidos y atractivos para la gente. En la medida en que logremos eso, el aumento de socios y su retención se dará por añadidura. Estamos comprometidos con nuestro gobernador, Leonardo Garza, en hacer todo lo posible para cumplir sus ambiciosas metas con todo el apoyo del que somos capaces, Diego. Cuenta con nosotros. Además, ya ustedes lo vivieron. Impulsamos en este año a la familia, porque somos y estamos convencidos que Rotary también es familia. Invitamos en todos nuestros eventos de carácter distrital a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los yernos, a quien quisieran llevar para que ellos sabían que eran bienvenidos. Y además creamos un cuerpo profesional que se encargaba de cuidar a los niños y dejaba en libertad a sus papás o a sus abuelos para que pudieran disfrutar del evento que hubiéramos planeado. Por último, quiero agradecer a mis hijos, Andrés y Vicente, que por cierto, y esa es una noticia que les traigo, es miembro fundador del primer club de nuevas generaciones en el Distrito 4190, el club rotario de nuevas generaciones Saeta Minaticlán, y que nos acaba de entregar la Carta Constitutiva con 30 socios el pasado 15 de junio. Gracias, hijos, por su apoyo. Hay dos personas, dos líderes extraordinarios, jóvenes, creativos y talentosos, sin cuyo apoyo y ayuda no hubiera sido posible. Gracias.